Sí, violó y tiene piscina domiciliaria, pero él anda por la calle como si nada. ¿Cómo fue que él violó a tu nena? ¿En qué circunstancias? Bueno, pasó así. Yo vivía ahí, en la casa de él, porque trabajábamos juntos, éramos compañeros. Bueno, y me fui a tenerla a mi nena, que ahora cumplió dos años que no la conozco, porque la conocí un mes de nacida, después me sacaron mi hija. ¿Por qué motivó que te sacaron a tu nena? ¿Por qué? Por agresión, porque yo era agresiva, supuestamente. Porque la jueza que me tocó ese entonces, porque yo me fregué así el brazo, la jueza me dictó que yo era agresiva, entonces me sacó a mis hijas. Y porque ocurrió cuando yo no estaba. La violación ocurrió cuando vos no estabas, cuando vos fuiste a dar a luz. Sí, porque mi hija nació 13 de noviembre, y ese mismo día el tipo le violó a mi hija. ¿Cómo se llama esta persona? Sánchez Hilario. ¿Y vive acá, tres casas, donde vivo ahora? Enfrente. Enfrente. Y yo vivo todos los días esto, los vecinos, todos los días, que ellos me insultan, me tiran cascote. Llamo a la camioneta a la policía, no veo nada. Mi marido no puede hacer nada tampoco, porque de nada sirve meterle a la gente, porque ellos son contra mí. Me fui al juzgado, tengo papeles de denuncia, citatorio de denuncia, y ellos peor, peor. Y esto es todos los días, y no se puede salir. Yo me a la calle no salgo. Y si salís, ¿por dónde tenés que salir? Por la cruz, pedirle, molestarle a la vecina para salir, tengo que salir todo escondido por allá, y agarrar allá, de acá a dos cuadras hago yo. ¿Por qué ellos te molestan siempre, te quieren agredir, eso? Ellos me quieren pegar, y todos los días me están gritando, todos los vecinos escuchan. Mis cuñadas, que suelen estar acá conmigo a las siete, también escuchan. Mi marido escuchó el otro día cuando vino a trabajar. Pero todos los días, todos los días, todos los días, ya no se puede vivir más ya. ¿Y ahora tu hija, quién las tiene? Las dos más chiquititas están con mi mamá, que es la de dos años y cuatro, y la de once y nueve están con el papá de la de nueve. Pero igual yo ya no las puedo ver. ¿Vos pedís que a esta persona la vuelvan a meter en prisión? Sí, y que las hijas me dejen de molestar, porque yo no les hago nada. Los problemas, la vida, los problemas que ella tenga, a mí no me interesa, porque mi bronca, mi pelea es contra el padre. Gracias. Gracias por ver el video.